Nosotros somos el equipo de Roller Derby Muscarias de Puebla. Yo soy Sandra, mi nombre derby es Gallo Negro y mi número es 8. Hola, yo soy Jacqueline, mi nombre derby es Suki y mi número es el 26. Este, anteriormente ya habían habido varios equipos aquí en Puebla, también en México y la idea surgió después de que regresamos de pandemia y volvernos a juntar, construir un espacio seguro para nosotras como mujeres y como deportistas y como patinadoras, donde pudiéramos desarrollarnos y donde pudiéramos compartir las enseñanzas que tenemos con más mujeres que están aprendiendo a patinar. Yo me dedico a la enseñanza del patinaje desde hace ya 5 años, un poquito más, al patinaje en sí, me dedico desde hace poco más de 8 años al derby, yo inicié en derby, de ahí me fui a otras ramas como es el hockey y el patinaje libre. La escuela que nosotros tenemos tiene más o menos 5 años y sí, está enfocada en general al patinaje libre, al free skate, lo que es rutas por las calles, rampas, boats, saltos de altura, todo ese tipo de cosas. Sí, yo empecé hace 5 años con ella, inicié en roller derby, ellos me enseñaron a patinar, de allí empecé a patinar igual en roller skate, rutas alternativas o usando mis patines como medio de transporte y también en hockey con ella. Bueno, el roller derby se popularizó en Estados Unidos más o menos en la década de los 60 y es un deporte popularizado más que nada por las mujeres. También hay equipos varoniles, pero en general tanto en Estados Unidos como en México predominan las mujeres. En México llegó aproximadamente como hace unos 11, 12 años aproximadamente, en realidad es un deporte nuevo, es un deporte muy bonito, la verdad es muy incluyente, tú puedes practicarlo teniendo cualquier tipo de cuerpo, como mujer o como hombre, es muy inclusivo, así que como tú te identifiques es como puedes jugarlo. El roller derby al momento de ser muy inclusivo acepta todos los tipos de cuerpo porque todos tienen diferentes habilidades y en el roller derby se pueden explotar. Si eres muy alto, si eres muy delgado, muy bajito, si eres robusto, todo eso se puede utilizar, te va a servir para diferentes cosas. Aquí lo que se explota son tus habilidades, tanto como en el patín, como en resistencia física, todo ese tipo de habilidades son muy buenas en el derby, todo sirve. Sí, prácticamente todo sirve. Lo que aquí buscamos hacer es principalmente aprender a jugar en equipo, todas explotando nuestras habilidades porque cada una de nosotras aprendemos de forma diferente y vamos creciendo de forma diferente. La idea de aquí es que todas vayamos dando la mano para ir creciendo juntas y aprovechar las habilidades tan únicas que tiene cada una para poder armar este equipo y principalmente aprender a jugar en equipo, que es lo más importante. Yo creo que en general ha habido mucha apertura para las mujeres en deportes extremos, por ejemplo, de las clases que nosotros trabajamos de patinaje, la mayoría son niñas, o sea, son clases desde pequeños hasta adultos, pero ahorita las niñas se están enfocando mucho en eso. El derby desde que inició fue como una revelación femenina, digamoslo, entonces sí empezó como a apoyar mucho la fuerza de las mujeres, de hecho es algo que te da muchísima seguridad en ti misma, te vas a sentir fuerte, te vas a sentir independiente, todo ese tipo de cosas que la verdad, esa vibra que te transmite el deporte se contagia, por eso es que yo siento que ha estado llamando la atención de muchas mujeres desde que inició y actualmente con esta liberación en general de todos los deportes, pues mucho más. Yo creo que también es romper los esquemas en los que hemos sido o nos han inculcado siempre, en el que siempre nos han dicho que debemos hacer una forma y esto es como una oportunidad en la que podemos demostrar que podemos hacer más cosas aparte de lo que nos han impuesto. Entonces es una oportunidad que tenemos y yo creo que por eso muchas niñas, muchas mujeres y muchas señoras les llama mucho la atención. Es como salir de una zona de confort y empezar a buscar otro tipo de actividades físicas que puedan demostrar que también son fuertes y que también son muy resistentes. Sí es un deporte rudo, o sea, sí es un deporte de mucho contacto, el roller derby como tal, pero lo bonito de esto es empezar como desde cero, o sea, a lo mejor uno va a una práctica del roller derby y lo ve como muy extremo, ¿no? Pero cuando tú inicias, pues se te empieza a explicar como desde cero, vas así como subiendo poquito a poquito los peldaños y no es como que entres y luego luego te empiezan a bloquear y eso, ¿no? No, o sea, vas aprendiéndolo desde cero. Nosotras nos cuidamos mucho, entre nosotras no queremos nunca que se lo estime como alguien de nuestro equipo porque es como bien importante que estemos bien todas, porque nos necesitamos unas a las otras. Entonces, poco a poco es como vas llegando, igual que digamos en el free skate, igual no luego luego empiezas a las rampas y ese tipo de cosas, sino que poco a poco vas aprendiendo desde saltar, desde saltar un conito hasta ir saltando escalones, ese tipo de cosas. Igual aquí empezamos de cero, vamos avanzando poco a poco y vamos, ahora sí que juntas al mismo nivel, tratamos de ir llevándolo. Exactamente, sí, vamos analizando cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los integrantes para poner ejercicios, para que igual vayan desarrollándose. Si hay algo que no se haya entendido, nos regresamos para que se vaya practicando. Aquí también tiene mucho que ver, bueno, aquí mis compañeritas le echan muchas ganas y entonces se ve mucho el entusiasmo. Entonces, la verdad aquí, lo bonito es que todas vamos creciendo como que a la par y si una crece más, nos vamos jalando todas, entonces eso es lo más bonito. Entonces, si se ve un poco ruro al inicio, ya después ya no lo sientes así, ya después de tanto tiempo ya no. Sí, no, la agarras como sabor. Incluso nosotros, nuestra integrante más pequeña, tiene 12 años, es igual alumna de la escuela de freeskate, pero a ella le llamó la atención el roller derby, entonces ella dijo que si podía venir a entrenar y pues claro, aquí todos son bienvenidas. Y la verdad es que le ha agarrado muy bien, está entrenando ahí. Sí, ya está. Sí, entonces, pues ahora sí que sí se puede, ¿no? O sea, no es tan rudo como se ve, es más técnico, ya a simple vista se ve más rudo que técnico, pero no, sí, lleva mucho de práctica. Claro, mucha práctica, mucha habilidad principalmente, porque la finalidad tampoco es estarnos pegando y lastimando, sino la finalidad es la habilidad que tenemos. Y también porque este deporte también tiene muchas reglas y no solamente es pegarnos, sino es seguir las reglas para dar bloqueos que son legales, para no lastimar a nuestros integrantes y a las integrantes de otros equipos con los que compitamos. Pues en Latinoamérica no solamente México practica roller derby, también hay equipos famosos de Argentina, de Colombia, que también practican algunos equipos de aquí de México que han viajado incluso a Texas a jugar, incluso hay una liga mexicana de roller derby que se fue hace como dos años o tres. Ya van dos veces que México participa en el mundial, una fue en Caligari, en Canadá, y la otra fue en Manchester, ¿no? Manchester, ajá, en Manchester. Sí, sí ha tenido participación ya México en mundiales de roller derby, que es un deporte bastante amplio, que además de todo se rige como por su propia asociación, bueno, la WFTDA, que es la que rige todo el derby, no se rige por las mismas asociaciones que rigen todos los demás deportes de patinaje. Este equipo tiene poco tiempo que se formó, empezamos antes de pandemia, pero de ahí se nos atravesó la pandemia, ya no pudimos continuar con nuestras prácticas. Ahora sí que a principios de este año fue cuando lo retomamos y sí tuvimos la oportunidad de ir a hacer como un entrenamiento amistoso, con una pequeña cascarita, digamos, porque aún como llevamos poco tiempo de haberlo formado, pues somos, la mayoría son nuevas, tenemos algunas que ya tenemos tiempo, como Suki, como yo, como Lenny, nosotros somos diferentes, que ya tenemos, o sea, ya habíamos tenido trayectoria del derby, pero la mayoría son nuevas, son chicas nuevas que incluso algunas apenas están empezando a patinar. Fuimos a entrenar a Hidalgo, a Pachuca, con un equipo de allá, que se llaman Odiosas Roller Derby. Les mando saludos, vale. Hola. Son muy buenas también, ellas son un equipo igual que nosotras, que está mezclado entre chicas veteranas con chicas nuevas. Nos pasamos muy bien, la verdad les agradecimos mucho la invitación, pero propiamente fue una competencia amistosa, hasta el momento no se han reactivado todavía las oficiales, pero yo creo que este año ya empiezan las regionales, nacionales del roller derby aquí en México. Nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, por medio de Facebook e Instagram, aparecemos como Buscarias Roller Derby. También tenemos clases de patinaje desde cero, y aquí mismo si quieres venir a integrarte al deporte, puedes venir y aquí mismo te enseñamos a patinar desde cero. Solamente se requiere lo que es tu equipo de protección, patines, rodilleras, coderas, muñequeras, casco, y ya para jugar se requiere lo que es el protector bucal. No solamente empezamos a enseñar desde cero, también realizamos algunas otras actividades, aparte del deporte y de los entrenamientos, también realizamos entrenamientos físicos, entonces si quieren también venir a los entrenamientos físicos, sin patines. También vamos a rutas, donde hacemos patinaje en calle, y también organizamos y vamos a skatepark para practicar este patinaje urbano, también por si se quieren animar.